¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente ya lo habrán visto por varios youtubers Y no planeo ser una youtuber, no planeo tener fama Y no planeo subir juegos súper exitosos, obviamente Porque este canal es más que nada mío Aunque los amo por comentarme Ya me han comentado que quieren que suba Mayoras Mask Y lo lamento, pero... Nunca pude con Mayoras Mask Jamás lo pasé, jamás pude pasarlo Deshonor sobre mí, sobre toda mi familia Sobre mi vaca, si quieren, pero... Nunca pude, lo lamento Dispénsenme En fin, esta vez vamos a jugar Corazón de Melón Porque soy chico y porque puedo jugar esto sin verme súper nena Aunque obviamente me arreglo muchísimo Y me visto de manera bastante femenina Por lo cual empato muchísimo con esto como... No, no sé Quizá otro día me arregle como gente Pero esta vez vamos a jugar este pedo, ¿no? Pero primero déjenme me arreglo Para verme como la monita que está allí a un lado Que se supone que sea Misucret Este no va a ser un let's play Y me voy a sorprender de todo Porque ya me hace la historia de Corazón de Melón Hasta donde va ahorita Que es el capítulo 35, si no me equivoco Porque veo a otros youtubers que lo suben Aquí está lo importante del asunto Y lo que me hace única y diferente Porque pues obvio No, mentira No voy a simplemente jugarlo Y seguir mi ruta Que me encanta Que por cierto esto va a ser Ruta Kentin Y prepárense Porque en todos los capítulos Voy a venir diciendo algún spoiler Porque yo amo los spoilers Vivo de ellos Sin embargo aquí les voy a decir Que es lo que hace diferente Y igualmente lo voy a poner En la descripción del video seguro Es que esta Aunque me gusta Kentin Y realmente no hay una ruta del chico Que pienso seguir Esto va a ser como Ruta Dake O Ruta Azucret malvada Que igual creo que por ahí Alguien lo habrá hecho Sin embargo muchos lo hacen solamente Como que en repetición libre O sea para que no afecte tu historia Para no quedar como una Azucret malvada Durante el resto Porque te afecta muchísimo El lobómetro Esta vez pues yo voy a Seguir la ruta de una Azucret malvada Y como es esto Voy a seguir a Dake Si ya les dije Este juego está lleno de spoilers Si no se los pongo por aquí Este es Dake Y también en el capítulo 6 Que si ya han visto este juego Sabrán que es cuando Tienes que reunir a Rosalía Con su novio Le intentas bajar el novio ¿Por qué? Porque estos pequeños detalles Me los estoy pensando todo el día Con lo de Rosalía Porque en serio necesito Esa sortija Y me vendría muy bien Además del cuadro Que me vendría muy bien También luego Pero Ni modo Ni modo Esto todavía lo estoy pensando Quizás no lo haga Pero lo de Dake Es seguro ¿Por qué? Porque se desbloquean Diferentes diálogos Nadie se quiere ir Con el surfero coqueto Porque pues A nadie le cae bien Sin embargo Es por este aspecto del esto Para que las que tengan La curiosidad de Wow ¿Qué hubiera pasado si hicieras esto? Pues ahora saben que pasaría En todo ese pedo ¿No? Y sé que hay cosas diferentes Porque Ya lo he jugado antes Les he dicho que Ya he jugado esto también antes Y sé que hay Pequenas cosas diferentes Aún digo Que lo de Rosalía Me lo estoy pensando Porque Es un suicidio En fin Ahora vamos a pasar Ahorita que empecemos Vamos a mover Este pedo Para que quede sucre De este lado Y yo me voy aquí A esquinar A orillar a la orilla Y empecemos Porque obviamente Soy sucre Obvio Hola Bienvenida a Corazón de Melón Soy Chinomimi El día de hoy Solamente vamos a ver El intro Porque lo que era importante De este asunto Era Explicar de qué consiste Y saludarlos Porque yo los amo Aunque pues Muchos de los que me ven Son chicos Entonces seguramente esto Quizás solo lo vean Porque les gusta mi voz Que alguien me ha dicho Que les gusta mi voz Entonces No entiendo por qué Pero I love you Hola Bienvenida a Corazón de Melón Soy Chinomimi Y estoy aquí Para explicarte Las bases del juego ¿Estás lista? Claro Porque no me lo sé Allá vamos Empieza con los PA O puntos de acción Que te permiten Hacer todo tipo de acciones Como los desplazamientos A diferentes lugares Puedes ver tu número de PA En la parte superior De la pantalla Se te entregarán 10 PA diarios Cuando te conectes Entonces Si no dan 10 puntos de acción diarios Significa que podemos Movernos 5 gloriosas veces Y hay episodios En los que neta necesitas Como 600 PA Para poderlos pasar Haz las cuentas De cuánto pinche tiempo Te tardarías ¿Lo has entendido? A huevo Genial Vamos a probarlo de inmediato Intenta ir a la habitación Situada a tu derecha Y volver aquí Yo te espero Ok Sala de los delegados Magnífico Desde que cambiaron la interfaz También Si no lo han estado viendo Con otros youtubers O si llevan 3 tiempo jugándolo Había otra interfaz Y con la nueva Tarda muchísimo Y luego la letra El dinero Más bien Voy a tratar de mexicanizarlo Ya me he jugado este juego Varias veces Perderlo todo nada más Por los lobómetros Tienen sus costumbres Así que es probable Que te encuentres A determinados chicos En determinados lugares Por lo general Se trata de sus lugares favoritos Aunque no siempre estarán allí En especial Luego del capítulo 5 Del mismo modo Quizás encuentres A unos más fácilmente Que otros Lo que no significa Que estos sean fáciles De atraer ¿Todo claro? Ajá Que te encuentres Con un chico rapidísimo No implica que te gustes Bueno ¿Ves la barra de la derecha? Es el lobómetro O termómetro del amor Cuando hablas con un chico Esta barra sube o baja Cuanto más le gustes a un chico Más subirá Y al revés Cuanto menos le gustas Más bajará Y menos oportunidades Bueno posibilidades Tendrás de conquistarlo Es importante ¿Lo has entendido? Ajá Esta clase de cosas No están en el área O bueno Si están Pero no son visibles Lo cual es una tortura Porque no sabes Que estás diciendo Genial Vamos a ponerlo en práctica Vuelve a la habitación De la derecha E intercambia Cuatro palabras de cortesía Con un amigo mío Que está allí Yo te espero Que realmente Aquí solo puedes O caerle mal O caerle regular Dimitri ¿Por qué? ¿Por qué? Acabas de llegar Al corazón de melón Soy Dimitri Encantado de conocerte Gracias Encantada de conocerte Dimitri Y creo que con la otra baja Así que Espero que tengamos Oportunidad de volver a vernos Ahora Si me disculpas ¿Ya estás de vuelta? ¿Ya estás de vuelta? Mira Aunque solo estés aquí Por las explicaciones Podrías haber desforzado Un poco ¿No? Su trabajo No es que sea De lo más divertido Tampoco ¿Qué pedo wey? Si lo saludé bien Bueno Al final de cada episodio Podrás acudir a una cita Con el mayor Con el chico Con quien tengas Mayor afinidad Por lo tanto Al final Siempre va a depender De las decisiones Que tomes Y no solamente De con quien tengas Mayor afinidad Sino también De dar respuestas Correctas o no Cuando acudas a una cita Debes saber Que no todo está ganado Tendrás que elegir La ropa que le gustará Más al chico en cuestión Y a veces Podrás responder Correctamente Ah Y a veces Responder correctamente A sus preguntas Si lo haces bien Tu cita será un éxito ¿Me sigues? Ajá O sea Que las citas Y las imágenes Porque cuando consigues citas Consigues imágenes Como en todo juego Tome No son tan fáciles Aquí son una chingadera A veces son Hay chicos como Castiel Que Ah Bueno Ya que los chicos Ya sé que los chicos Son geniales O gustan Pero también te encontrarás Con otros personajes Más o menos agradables Aunque no todos son como yo No te rompen la cuarta pared Está bien Te aconsejo que vayas a visitar A tu tía En cada episodio Es una mujer de lo más graciosa Y además Siempre está dispuesta A darte dinero Pea E incluso ropa nueva Y exclusiva Única Perdón Aquí también les voy a dejar Un link De donde encontrar a Agatha En cada capítulo Pero no es seguro Que se la encuentren Es una gastadera innecesaria De peas Estar buscando A la maldita Es mejor cuando te la encuentras Por casualidad Porque a veces La mandan a rincones Recónditos del universo Para que de plano En el capítulo Obviamente no te la encuentres Veamos ¿Qué más te tenía que contar? Ah sí A lo largo de los episodios Deberás cumplir Algunas decisiones Por ejemplo Deberás conseguir información Así que no lo dudes Y habla con todo el mundo Te trata de pedir Que encuentres objetos Hay tres formas posibles De conseguirlos Comprarlos en la tienda Recibiros a otros personajes O encontrarlos En diferentes escenarios Debes estar atenta Tienes que tener Los ojos bien abiertos Estás en la sala De delegados No olvides tomar La estatua del elefante Antes de salir ¿Dónde estarás? Oh wow Larguémonos Veo que no es demasiado difícil Te lo regalo si quieres Para que decores tu cuarto Pero aún no hemos terminado Tengo más cosas que contarte Una cosa es el elefante Y otra lo que vamos a encontrarnos después Volvamos a las compras Antes olvidé decirte Que aparte de la tienda de ropa También hay una joyería Los anillos que venden Además de ser espectaculares Tienen propiedades Para que los lleves puestos No cuando los lleves puestos ¿Por qué no sé leer bien? Por ejemplo Puedes llevar un anillo Que te permite encontrar Más fácil a un chico Ah Hay anillos de eventos especiales Y si los voy a cumplir Eso es porque me encantan Bueno Una última cosa importante Ya habremos terminado Con las explicaciones Ajá Dime Escúchame con atención Tienes la posibilidad De volver a jugar los episodios Para ello dispones De dos opciones La repetición de historia Repites el episodio Y se tendrán en cuenta Todas las decisiones Que hayas tomado A continuación Deberás volver a jugar Los episodios siguientes Al que repitas Ya que los cambios Que se produzcan En la historia Se tomarán en consideración Eso está un poquito Eso está un poquito en chino Pero significa que Por ejemplo Si voy en el capítulo 5 Y me quiero repetir El modo historia Desde el capítulo 1 No voy a tener que comprar Solamente uno Una repetición Porque se compran Sino que voy a tener que comprar La repetición del capítulo 1 2 3 4 Y 5 Que es en el que estoy En cambio en el de En cambio en el de En cambio en el de Repetición libre Solamente necesitas comprar uno Porque solo vas a comprar eso Y los demás No se van a ver afectados Y ya Por ejemplo Si estás en el episodio 5 Bla 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 Así que si quieres Campla Bla 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 También tienes la opción Repetición libre Puedes repetir cualquier episodio Libremente Sin que se modifique Tu historia Si quieres desbloquear Los diferentes finales O intentar encontrar Objetos especiales Sin modificar tu historia Sin embargo Aquí si quieren Que pueden Respetar O conseguirse una cita Con un chico Porque pues Tenías el lobómetro Más alto con alguien No lo vas a poder hacer Realmente la repetición De historia Digo Repetición libre En este punto Es una Porque pues Los lobómetros No se afectan Ya luego Como que En los capítulos Un chingo madral Te dicen Oh a partir de este capítulo Puedes elegir Con qué chico Vas a tener el lobómetro Más alto Para que puedas conseguir Una cita Tengas la oportunidad Estoy haciendo Men de su madre ¿Verdad? Si Ustedes ya lo han visto Ya saben este pedo Está claro Que independientemente De qué tipo de repetición Utilices Siempre conservarás Todas las imágenes O objetos Que hayas desbloqueado Hasta el momento No ya sería una chinga Si no Esto no en cuanto a repeticiones Bla 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 Puede parecer complicado Si quieres que lo repita No Estoy bien Gracias Genial Ya hemos terminado No tengo nada más Que contarte Te dejo que empieces Con el episodio 1 Y disfrutes de Corazón de Melón Si tienes problemas O preguntas Puedes pasar al foro En la sección de ayuda O puedes usar San Google Nos vemos luego Disfruta el juego Oh cariño Soy tu tía Como acabas de terminar El tutorial de Corazón de Melón Aquí tienes algo Que pueda ayudarte A avanzar Con los demás episodios Me ha dado 10 puntos No 100 100 puntos de acción Oye Espera Sé que puede resultar Difícil empezar Una nueva aventura Si tienes problemas Con el primer episodio Puedes consultar La guía de soluciones En el apartado Del foro titulado Guía de episodios Soluciones Sin embargo Aquí no te dicen Que respuestas Son las correctas Solamente hay como Que paso por paso Lo que tienes que hacer Para eso está mejor Buscar en San Google Ok Y este fue El final del episodio Cero La introducción Tengo que terminar Hasta el capítulo 3 Para poder empezar A ganar más peas Porque imagínense Es una chingadera Depender de la maldita flor Igual si no saben De este juego Pues los estoy confundiendo Muy hardcore Pero Les digo Esto Esto es una especie De tutorial De ¿Qué pasaría si What would you do? Esta fue Hacer a 38 En otro momento Grabaré La segunda parte Cuando quizás Me decida Por vestirme Como gente O bien Puede ser Que voy a empezarlo A jugar ahorita Y me vale verga la vida Es un gusto Saludarlos de nuevo Compañeros youtuberos Los amo Es genial Que estén por aquí Y Me alegro Que se alegran De que vuelva Quiero jugar Algunas cosas Como Super Smash Bros O cositas así Muy sencillas De let's play En lugar de un tutorial Excepto de un jueguillo Que estoy encontrando Por ahí Que es Aladdin de Capcom A ese Quizás Si lo haga El tutorial Entonces Planeo volver Sin embargo Porque no tengo Cámara Que poder utilizar Todo el tiempo Como ahorita Que estoy usando La de la laptop No me gusta estar así Prefiero poderme ver aquí En una pantallita Y saber exactamente Si no me estoy saliendo De zona No, no es lo mismo No es lo mismo Pero en fin Esto fue un gusto Nos veremos más tarde En otro episodio Tengo la esperanza De poder subir uno Por semana Pero no prometo nada Por ahora Solamente tengo Unos dos capítulos Más del Daria Y este obviamente Ya que me digna Editarlo Eso fue todo Esto ya quedó Larguísimo Para hacer una simple Introducción Esta fue Azara 38 Qué gusto verlos